Doctor, esta ley que está en Entre Ríos, ¿serviría para el caso que planteaba Hugo al principio, para el caso de Camila, por ejemplo, de los padres de Camila que están pidiendo una ley en el Congreso de la Nación, una ley similar, ¿solucionaría el problema de esta gente? Absolutamente, porque si entraran en el protocolo, ¿no es cierto?, como te digo, del equipo especializado, no tiene... porque hablaban de objeción de conciencia. Objeción de conciencia puede tener un médico, pero no un equipo, porque para eso existen equipos que se especializan en el tema y lo liberan al médico de cabecera de decir sí o no, sí o abandono... Aparte acá, lo que no se debe perder de vista, que por más que la ley esté, aquellas personas o aquellos grupos familiares que no estén convencidos de acceder a esta posibilidad, no lo van a hacer. Esto me hace acordar al debate de la ley del divorcio, ¿no? Totalmente. Por más que esté la ley del divorcio, hay gente que por convicción o por religión o por lo que fuere, no se va a divorciar. Y esto es exactamente lo mismo. Eso es absolutamente... Hay una prioridad total, una prioridad total en la voluntad del paciente y de su entorno. Forma parte la iglesia de... Sí, sí, sí. En este debate nosotros... Las consultas, digo, para llegar a la ley. En los debates invitamos, no solamente a la iglesia, sino a otros credos. Seguro. Nosotros tenemos en el expediente de esta ley, tenemos por ejemplo un informe del Vaticano, puntualmente. Pero más allá de eso, hicimos participar en el debate a los distintos sectores institucionales y profesionales y dirigenciales, porque eso es lo que pretendíamos. Gracias a Dios, en Entre Ríos tenemos el orgullo de decir que fue una ley votada por unanimidad en las dos cámaras y ya hoy está funcionando en el Hospital San Roque el primer hospice de cuidados paliativos pediátricos de Latinoamérica, donde los chicos, cuando están en este estado terminal, pasan a ese sector donde son unos departamentitos muy familiarizados y donde un equipo de profesionales con su familia participan de esta etapa de la vida. O sea, el hospice está estrechamente relacionado con la ley. Por supuesto, no. Es que se creó a partir de la ley. A partir de la ley el Ejecutivo Provincial tomó la decisión, más la decisión política y presupuestaria, ¿no es cierto?, para dotar de toda una estructura, un espacio físico, en donde ese chiquito pasa. Pero esto no se... ¿Qué pasa con los pacientes adultos? Bueno, los adultos, nosotros estamos en esta etapa que tenemos que lograr capacitar en toda la provincia y en los otros rubros, como decís vos. Nosotros fuimos a ver el trabajo que está haciendo el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. El Hospital de Clínicas tiene un convenio, ¿no es cierto?, de cuidados paliativos con el PAMI. Los resultados son espectaculares, no solamente en la calidad de vida de los pacientes, sino en la disminución de costos en salud. Y esto también es importante, porque ustedes, cualquiera de los oyentes, le puede haber tocado vivir de cerca algún caso en el cual, después de haber vivenciado la etapa terminal y la muerte de un ser querido, en vez de dedicarse a elaborar el duelo, se tienen que dedicar a pagar las deudas que les quedan. Ustedes saben muy bien que aún con obra social, muchos de los rubros de una terapia intensiva, de una etapa de estas, no entran, no cubren la obra social o no cubren el sistema. Entonces esas personas han tenido que endeudarse, tomar créditos, salir a pedir, después tienen que vender la casa, vender el auto. O sea que esa gente, después de haber perdido ese ser querido, queda encima fundida económicamente. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y el otro tema que es re importante, que está un poco encadenado con esto y es causante, es el problema de los juicios de mala praxis y de la judicialización de la temática. ¿Qué hacen los médicos que están trabajando permanentemente con la sombra de la mala praxis alrededor? Trabajan más para cubrirse ellos que evaluando racionalmente lo que necesita el paciente en los tratamientos. Entonces hay que protegerlo al médico para darle libertad de trabajar en ese contexto y evitar que se judicialicen los casos. ¿Qué hace el médico? Dice, bueno, que el juez me diga, bajo este sistema me dé un escrito que me autoriza tal cosa. No tiene por qué entrar la justicia en este proceso. Salvo en casos muy puntuales, pero no secuencialmente, porque si no se pierden los tiempos preciosos a la hora de decisiones, encarece el sistema y lo enrarece muchísimo y no es necesario. Berio, indudablemente que el tema da para más. No tenemos más tiempo hoy, pero si te parece podemos seguirlo en cualquier otro momento. Vamos a ver si combinamos para que nos puedas visitar, para que vengas de Entre Ríos, para seguir aclarándonos algunas cuestiones, porque esta ley la tienen ustedes en Entre Ríos, ahí en Río Negro y en qué otro lugar más. Creo que nada más. Yo lo que pediría es que el legislador a nivel nacional no tenga miedo, no tenga miedo de entrar en el debate, no tenga miedo que va a perder algún voto. O sea, hoy yo estoy acá y quizás me pasó en Entre Ríos, algún médico, algún legislador va a salir a cruzarme, a debatir. No hay problema, no hay que tener miedo, porque cuando uno tiene buena leche en lo que está haciendo, a la larga se impone en el tiempo la verdadera intención y el espíritu del trabajo. Entonces, no puede ser que los legisladores siempre estemos atrás de los medios y atrás de la sociedad. Tiene que ser al revés. El legislador tiene que detectar la problemática y tiene que salir a trabajar, pero a trabajar rápido, activamente y dinámicamente. Hay dos o tres temas que vos sabés muy bien que los legisladores le tienen miedo y no lo quieren instalar al debate. Y no es bueno para la sociedad, porque terminamos legislando. Sobre un caso particular, alas apuradas y mal debatido el tema. Entonces, eso es lo que yo lo he discutido mucho en Entre Ríos y lo pediría a nivel nacional, porque muchas veces estas leyes que hacemos a nivel provincial están un poco acotadas, porque el Congreso de la Nación nos pone ese techo de la inconstitucionalidad de lo que no podemos sobrepasar esas potestades. Así que bueno, estoy a tu disposición. Gracias. Gracias por visitarnos. Conocé el doctor Darío Argain, diputado de la provincia de Entre Ríos, el tema de su ley, la ley de muerte digna en Entre Ríos justamente.